Hola, mi nombre es Santiago Jiménez y estoy trabajando junto a mi equipo de producción para que tú te quedes en casa cuídate, disfruta en familia Santiago, qué lindo un compañero de aquí de Telemedellín que nos hace esta recomendación de quedarnos en casa por supuesto, para eso estamos trabajando aquí con todo el cariño con todas las ganas para que usted esté en casa y sigamos esa recomendación que nos hace el gobierno porque ya saben que vivimos una época complicada, compleja una situación que nos invita precisamente a estar en casita así que vamos a hacer caso y pues nosotros seguimos trabajando venimos con muchas precauciones a trabajar quiero saludar a todo el equipo de producción también porque ellos también hacen un trabajo muy importante los que estamos aquí de frente a ustedes también yo creo que hacemos todos una sinergia para precisamente llevarles estos contenidos así que iniciamos este programa con todo el cariño estamos en el mes de mayo el mes de las mamás y pues de esta manera queremos hoy saludarlos voy a enviar un saludo muy especial y darle la bienvenida a nuestra compañera Manuela Esteves que está desde casita cuidándose pero siempre muy atenta al contenido de Mi Parque, Tu Casa ¿Cómo estás Manu? Muy buenos días Sandra buenos días para todos los televidentes que a esta hora se conectan con Mi Parque, Tu Casa recuerden que la cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9 y 30 de la mañana es un programa menos es un programa donde tenemos diferentes canales de comunicación para que usted se conecte con nosotros para que nos envíe ese mensaje que quieren para que nos llamen para que vean el programa a través de Facebook Live y ahí también nos pueden enviar sus mensajes lo que quieren ver las preguntas que quieren hacer a los invitados que siempre tenemos feliz de estar en una nueva semana seguimos avanzando yo creo que nos adaptamos más a la situación sin que se nos vuelva paisaje ojo esto no se nos puede volver paisaje tenemos que seguir siendo muy responsables con lo que estamos haciendo y seguir aprendiendo sobre este tema ya sé como ya me aguanto un poquito más el tapabocas ya soy más consciente del lavado de las manos y cada vez lo vamos a hacer mejor pero siendo muy conscientes pero con ese saludo les digo a todos ustedes buenos días así es Manu la adaptabilidad es muy importante en el ser humano yo creo que lo logramos poco a poco y ya lo dices al principio nos sentimos un poco incómodos con el tapabocas pero gradualmente nos vamos haciendo a la idea de llevarlo porque al final de cuentas pues sirve para protegernos y proteger también al entorno en el que nos movemos hoy vamos a tener un programa muy interesante vamos a estar hablando precisamente de motivación en estos tiempos de pandemia estaremos contándoles acerca también de lo que es una epidemia que es una pandemia como esa diferenciación y pues obviamente vamos a terminar con ejercicio porque nos gusta hacerles esa invitación desde mi parque tu casa así que de una vez vamos a saludar a nuestro primer invitado él es Johan Bejarano Johan es un motivador de estos que nos gustan y vamos a darle la bienvenida ¿Cómo estás? Hola buenos días ¿Cómo están? Bienvenido Muchísimas gracias por la invitación y pues nada pues muy contento de estar acá y poder aportar un granito de arena a tantas personas que lo necesitan hoy en día Partamos de algo bien particular y contémosle precisamente a los televidentes tú eres un motivador ¿Qué hace un motivador? ¿Qué hace un motivador? ¿Qué es la motivación? Sí, pues en realidad es algo muy sencillo de entender la motivación cuando tú la puedes ver desde algo interno desde algo que llevas después es mucho más fácil poderla expresar entonces entendiendo que el cerebro y las emociones están jugando siempre con o sea es como una ruleta rusa lo más importante es saber controlar tus emociones y desde que tú controles tus emociones la motivación va a salir muy rápido es saber entender qué quieres con la vida en las diferentes áreas Bien, ¿cómo podemos mantenernos positivos en esta cuarentena? Johan, buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estás? Vamos a ver, Manuela está con nosotros No, no, no Seguimos con la pregunta de Sandra Claro, no, claro que sí Vamos a explicarles a nuestros televidentes porque realmente Manuela está en la casa entonces la señal tarda un poquito en llegar por eso pasa a veces que nos pisamos no es la intención Vamos a partir entonces con la pregunta que yo les estaba planteando y es ¿cómo mantenernos positivos en tiempos de crisis? como por ejemplo esta cuarentena Sí, ok, listo, mira todos debemos partir yo tengo como una fórmula que es una fórmula muy buena y funciona en cualquier momento hay que entender que la motivación es una emoción y si tú tienes como una secuencia lógica donde primero está un pensamiento luego del pensamiento viene una emoción y luego de la emoción viene una acción y un resultado entonces si vemos con esa formulita lo interesante es partir de los pensamientos ¿qué tipo de pensamientos tengo yo? para que me lleven a una emoción sea a una motivación alta o sentirme desmotivado por alguna razón y hoy en día pues al ver que nos encerraron de una u otra manera esa motivación de pronto se va bajando y es precisamente por los pensamientos que estás teniendo que las personas están teniendo y los pensamientos van asociados a las creencias o sea, yo lo veo como toda una secuencia lógica lo interesante es entender que tu cerebro es tierra fértil y todo lo que tú estés sembrando ahí y todo lo que tú estés colocando esas semillitas van a empezar a florecer y eso es lo que vas a cosechar entonces yo considero que para tener una buena motivación hay que tener muy buenos pensamientos que te lleven a una buena emoción Sí Johan, yo te hago una pregunta o sea, lo que dices es súper válido pero también es muy normal que entremos en unos días o en unas horas mejor porque no quiero hablar de días de estar desmotivados y es normal o sea, no tenemos que ver eso como algo anormal sino que es válido sentirnos desmotivados porque no todos los días son iguales ¿qué hago en ese momento? me siento desmotivada yo tengo que confesarlo hoy me dio durísimo hacer ejercicio normalmente lo hago muy temprano levantarme me dio durísimo dije, qué pereza no quiero hacerlo pero lo hice o sea, cumplí con la tarea y lo realicé y dije, bueno, ya, chulia y listo pero ¿qué pasa con esos días o con esos momentos que sentimos que el ánimo se nos baja y que no hay motivación? Claro que sí, mira lo primero que se debe hacer es entender que es una emoción que esa emoción la debemos vivir esa emoción de tristeza de pronto de aburrimiento debemos vivirla porque si no la vivimos ¿qué sucede? va a permanecer ahí entonces el cuerpo es como un filtro si llega la emoción de tristeza de aburrimiento y la dejas pasar por tu filtro si quieres llorar llora es completamente válido si te quieres sentir triste es completamente válido lo importante es salir de ese estado emocional de la forma más rápida ¿y eso cómo se hace? pensando diferente y en el momento en que yo quiera listo quiero sentirme motivado empieza a buscar tus metas bueno tú tienes claras tus metas de vida sea en las diferentes áreas tu meta por ejemplo con el ejercicio que bien lo dices hoy me sentí desmotivado para hacer ejercicio ok pregúntate ¿para qué quieres hacer ejercicio? y esa pregunta es súper válida y empieza tu cerebro a buscar diferentes alternativas ok ya entiendo ¿para qué? porque quiero sentirme bien quiero oxigenar mi cuerpo y en esos momentos donde te sientes desmotivada créeme que tu cerebro va a empezar a jugar un papel muy importante como tu aliado y tú dices algo muy importante dime Johan entonces por ejemplo en el caso particular que comenta Manuela esta mañana estaba un poco que no quería también es importante dejar que aflore eso y ceder un poco a no hacer nada también también sería una forma de darle paso a manifestar esa emoción a dejarla que fluya y permitirnos de pronto un día de no hacer ejercicio o definitivamente es dejar que fluya eso un poquito y no para adelante si no tenga ganas como por ejemplo lo hizo Manuela y finalmente conectó nuevamente con el ejercicio ¿cuál es? o sea ¿cómo filtrar todo esto? lo más importante lo que tú dices es filtrar la emoción sentirla afortunadamente nuestro cuerpo es tan sabio tan inteligente y tan bien diseñado que esa desmotivación esa baja energía tú la sientes de pronto sientes peso en los hombros de pronto dolor de espalda bueno siéntela y pregúntate siempre ¿para qué? ¿para qué estoy viviendo esto? no queremos un mundo perfecto pero nuestro cerebro sí lo puede ir llevando de la mejor manera para que entres en sintonía y tu energía todos somos energía y tu energía empieza a funcionar de la mejor manera no me siento motivado porque no tengo trabajo hoy en día se está viendo muchísimo eso no me motiva porque es que yo quisiera estar afuera ok perfecto es un momento ideal completamente válido e ideal para mirar hacia adentro y cuando yo me iba hacia adentro puedo ver mi verdadero potencial desarrollar habilidades desarrollar muchísimas cosas cosas que antes de pronto no hacía esa emoción de tristeza de no me siento motivado pero yo te invito a que rápidamente salgas de ahí Manu si bien Johan le recuerdo en este momento a todos los televidentes la línea de whatsapp que es donde nos pueden enviar sus mensajes recuerden que también lo pueden hacer a través del facebook live que en este momento estamos conectados 350-724-3044 en la línea de whatsapp y si usted nos quiere llamar también lo puede hacer 268-6033 y tenemos un mensaje en este momento desde nuestro facebook live de telemedellín de Dil Silva Silva hola corazonciños buenos días desde Sao Pablo Brasil que bueno que nos están viendo desde Brasil y aquí en mi parque tu casa también hay otro que dice buenos días un tema muy pertinente en este momento escuchar como filtramos las emociones Ángela Giraldo desde Campo Valdés precisamente Johan ¿cómo filtro mis emociones? o sea ¿cómo tengo que hacer para decir ok hoy estoy desmotivada lo reconozco pero voy a hacer esto para activarme volverme a motivar ¿en qué momento la motivación ya se me vuelve? no sé si podría decirlo una depresión no sé si el aburrimiento ya pasa es a otro nivel la desmotivación ya me está llevando a otro punto ¿cuáles son esos síntomas? no sé si se puede decir así ¿qué puedo identificar? claro que sí mira hay que entender que hay una línea muy delgada muy delgadita para poder estar de un lado me siento bien o me siento no tan bien y esa línea tan delgada cuando de pronto estamos sintiendo esa emoción de tristeza muy seguramente llegan pensamientos del por qué por qué me pasas tú a mí por qué por qué por qué y cuando tú en tu cerebro te estás dando como esos comandos como esas ordenes del por qué entras en un papel de víctima rápidamente para salir de ese papel de víctima es preguntarse ¿para qué me está sucediendo todo esto? y frente a esos síntomas que podemos sentir las personas que no me quiero levantar de la cama o sea es algo que sucede muchísimo no me motiva levantarme de la cama ahí es donde debemos encontrar nuestras razones nuestros para qué si yo no me quiero levantar de la cama definitivamente voy a ir a mi plan de metas qué tan valiosa es hoy en día tener un plan de metas el saber para qué te estás levantando para qué estás estudiando y definitivamente todo va entrelazado en ser mejores personas Johan tú has mencionado bastante esta mañana que nos cuestionemos con esa palabra para qué muy importante ahora estamos viviendo una situación compleja difícil con el tema del coronavirus y de pronto hay personas que no pueden entender y se preguntan es por qué está pasando esta situación funcionaría entonces preguntarnos el para qué y de pronto desde tu perspectiva como motivador por qué no nos cuentas un poquito entonces para qué está pasando lo que estamos viviendo sí claro mira es una pregunta muy recurrente hoy en día porque sí definitivamente nos tuvimos que guardar por un momento y yo lo veo desde un punto de vista del para qué para ser mejor definitivamente muchas veces antes de que sucediera todo esto que está pasando nos quejábamos por no tener tiempo no tengo tiempo para mi familia no tengo tiempo para hacer ejercicio no tengo tiempo para leer y bueno yo tengo hoy en día sí tenemos tiempo tiempo para nosotros para volver a la esencia para volver a nuestro ser que al final y al cabo eso es lo más bonito cuando tú escribes y puedes entender quién eres luego viene tu hacer y luego llega el tener recuerden esto ser hacer tener y si definitivamente estamos hoy en día aquí en casa viviendo de una forma diferente es para encontrar el amor y ahí se conectan muchas cosas porque con seguridad eres más amoroso con tus hijos eres más amoroso con tu esposa eres más amoroso contigo mismo y desde ahí todo empieza a fluir diferente ¿para qué? yo lo creo que para estar aquí es para volver al ser a la esencia volver a la esencia muy bien Manu ¿tú tienes alguna inquietud? bien Johan muy bien ¿sabes? sí no la inquietud la tiene una televidente se llama Marcela y nos escribe a esta hora al 357-24-3044 y nos dice buenos días tengo una pregunta ¿cómo desmontar creencias limitantes o desmotivantes? porque las creencias son muy arraigadas en uno gracias Marcela Marcela gracias por tu mensaje Johan ¿qué le podríamos responder a ella? claro que sí Marcela muchísimas gracias por la pregunta y completamente válida las creencias hay muchos tipos de creencias pero las más fuertes son las creencias limitantes y las creencias potencializadoras hay que ver que las creencias vienen enmarcadas por la sociedad por la familia por la pareja por infinidad de entornos que nos van llevando a tener como una conducta o un comportamiento lo que yo debo hacer es dentro de esas evaluaciones es esas creencias que yo tengo me están dando resultado por ejemplo una creencia referente al dinero o una creencia al no poder estar solo entonces esas creencias simplemente para poderlas modificar y pasarlas a las creencias potencializadoras es entender esa creencia limitante que te está aportando cuando tú te logras evaluar cuando tú te logras ver que es un proceso en realidad muy bonito y muy sincero contigo mismo te logras ver ok listo perfecto haces como un stop en el camino y dices lo que hoy en día soy lo que hoy en día tengo a donde me está llevando no me está funcionando del todo ahí es donde empiezas a hacer un nuevo plan de metas y las creencias potencializadoras es lo que tú estás creyendo acá y sobre todo en el corazón tú eres un ser ilimitado yo siempre voy a decir eso a las personas y la mejor forma de potencializarte o de generar creencias potencializadoras es sabiendo que tú eres un verdadero yo soy y aquí hay un ejercicio súper fácil que se maneja desde la programación neurolingüística es establecer tu verdadero yo soy yo te invito a que te reconozcas y coloques en una hoja en un papel cinco yo soy donde tú digas yo soy valiente yo soy fuerte yo soy amor y esas cinco creencias potencializadoras que son nuevas para ti van a empezar a generar unos nuevos surcos en tu cerebro y en la medida que lo estés repitiendo 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 desde el amor hacia ti créeme que todo va a ser mucho mejor y vas a ver el mundo completamente diferente muy bien ahí está resuelta la inquietud de nuestra televidente Marcela yo también aprovecho para saludar a Hugo que nos escribe desde Buenos Aires dice que le gusta mucho el programa que no se lo pierde gracias Hugo por estar conectado desde Buenos Aires Argentina muy bien yo quiero agradecer también a Johan Bejarano porque hoy nos ha dejado toda esta motivación frente al tema que vivimos realmente hay que buscar mucho en nosotros mismos y manejar el tema de las creencias limitantes que era lo que nos planteaba nuestra televidente Marcela Johan muchas gracias por estar con nosotros un mensaje final ya para terminar mira un mensaje final lo leí en algún momento en uno de tantos libros decía después de la crisis llega el amor después de la crisis está el amor y también te invito ya para finalizar que esto no lo veas como una crisis en la medida que tú esas palabras limitantes las empiezas a ir sacando de tu disco duro ese es un disco duro que funciona perfecto y si lo conectas desde el amor ahí están todas las respuestas a lo que tú quieras simplemente vive con pasión vive con amor y con alegría porque eres un ser ilimitado nos quedamos con ese mensaje muchas gracias vamos a ir a un corte y ya regresamos para seguir avanzando en esta mañana en mi parque tu casa estás viendo mi parque tu casa hoy estamos disfrutando un clima delicioso en la ciudad de Medellín está al aire aquí acompañándonos estamos desde la terraza desde la terraza de los estudios de Telemedellín acompañándolos con todo el cariño la gente se sigue comunicando a través de nuestra línea de WhatsApp 350-724-3044 y también en nuestras redes sociales saludamos a Laura Laura Maclando muy interesante la información saludos desde Atlanta en Georgia pues muchas gracias a ti Laura por comunicarte con nosotros Manu tú también estás por allí en casita muy atenta a todos los mensajes que nos están dejando nuestros televidentes sí claro que sí nos mandan uno desde Argentina dice hola Sandra y Manuela quería preguntarle al invitado con involucro a Dios en todas las situaciones que vivimos estos días gracias un abrazo desde Argentina te recomiendo que mañana no te pierdas el programa porque vamos a tener siempre los martes y los jueves siempre estamos tratando de tener estos pastores maestros guías espirituales para que nos aterricen más este tema así que te recomiendo que mañana no te pierdas el programa y recuerden que ustedes pueden seguirnos llamando comunicándose conectándose enviando sus mensajes a través del 350-724-3044 recuerden la línea telefónica 268-6033 bien vamos a saludar nuestra siguiente invitada ella es Rita Almanza Rita es la Secretaría de Salud y pues a ella le damos la bienvenida porque vamos a hablar es la epidemióloga exacto ella es la epidemióloga correcto es la epidemióloga de la Secretaría de Salud y con ella pues vamos a hablar precisamente de todo este tema que estamos viviendo en la actualidad así que le damos la bienvenida Rita ¿cómo estás? hola un saludo muy especial para usted y todas las personas que nos están siguiendo en este momento exacto muy propicio que estés con nosotros hoy aquí sobre todo pues con el tema que estamos viviendo felicitaciones por la labor que ustedes están adelantando en estos días y hablemos un poquito sobre todo de esa diferencia que hay entre una epidemia y una pandemia ¿te parece si empezamos por ahí Rita? bueno realmente son términos que se utilizan en la epidemiología se hablan de epidemias cuando los casos que se presentan superan los casos esperados por eso es un término que no tiene que ver necesariamente con el número de casos por ejemplo nosotros utilizamos el término brote o epidemia por ejemplo de allí no tenemos casos de sarampión desde 1998 si nosotros presentamos un solo caso eso para nosotros ya es un brote porque no estábamos esperando casos puesto que está eliminado entonces no siempre se asocia al número de casos sino más que todo es realmente a que los casos que se presentan superan los esperados eso es epidemia es un número de casos que se propagan y que superan la expectativa que teníamos y hablamos de pandemia cuando esa circulación de casos se presenta en varias regiones del mundo al mismo tiempo como está ocurriendo con el nuevo coronavirus dado que las personas no tienen defensas no tenemos defensas para el virus porque es nuevo y no hay vacuna y las personas vuelan entre países con mucha facilidad es fácil que los virus nuevos se propaguen a otros continentes como ha ocurrido en este momento entonces se habla de pandemia porque varias regiones del mundo tienen los casos al mismo tiempo Muy bien Manuela Bien Rita te habla Manuela Esteves desde mi casa para mí es un placer tenerte en el programa porque me parece es una dura una supertesa en este tema entonces yo quiero aprovecharte al máximo en este momento que te vamos a tener porque sé que tenés un trabajo supremamente impresionante primero felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo para Medellín que están haciendo por esta población por toda el área metropolitana porque eso es un trabajo en conjunto quiero que nos cuentes cómo ves la situación en nuestra ciudad cómo la estamos manejando cómo estás viendo el comportamiento bueno Manuela primero decirte qué chévere que estás en casa me alegra mucho que estén mandando ese mensaje porque hay que educar con el ejemplo los que se pueden quedar en la casa están allá y quiero compartir esa felicitación que nos das con todos ellos porque es indudable que haberse quedado en la casa es uno de los factores que más nos han ayudado a que las personas no estén circulando todas al mismo tiempo y que puedan de pronto contagiarse en la calle así que la felicito y gracias pues por ese mensaje nosotros en este momento queremos mandar un mensaje de esperanza a todas las personas porque sé que hemos recibido muchísima información vimos la situación como la vivió China que lo cogió pues de sorpresa porque allá empezó todo vimos la situación de Italia una reacción de pronto un poco tarde y la situación humanitaria que vivieron porque el número de casos les superó la capacidad hospitalaria la situación de España de Estados Unidos y uno recibe como un mensaje muy duro un mensaje que nos fue llenando como de miedo como una mala expectativa sobre todo las personas que tienen cáncer los adultos mayores los hipertensos todo el tiempo recibiendo como ese mensaje y ustedes son los que más se afectan y ustedes son los que más se agravan entonces yo quiero hoy ser muy contundente y mandar un mensaje de esperanza para todo el mundo creo que Medellín y el país lo han hecho bien porque hay unas decisiones políticas importantes miren parar los vuelos fue súper importante cuando los vuelos pararon el número de casos inmediatamente empezó a bajar cuando le pedimos a las personas quédense en la casa y las personas empezaron la cuarentena el número de casos empezó a bajar pero pienso que ayudó mucho a la ciudad de Medellín y a la región de Antioquia en general que nosotros ya teníamos un sistema de vigilancia activo fortalecido no improvisamos no es que venga vamos a montarlo a ver qué hacemos cuando nos lleguen los casos sino que ya veníamos haciendo un trabajo para virus respiratorios y para percibir esas amenazas internacionales porque es que no es este año nosotros siempre las hemos tenido lo que ocurra en China afecta a Medellín lo que ocurre a Australia afecta a Medellín porque los vuelos internacionales facilitan que las personas se muevan entre países entonces pueden transportar virus a lugares donde no hay inmunidad y esto por eso nos ha mantenido siempre en alerta en línea de hoy sí qué bonito lo que dices también dirigiendo a esas personas como más vulnerables que están en casa que tienen alguna enfermedad alguna patología y que quizá se encuentran incluso más alarmados porque piensan que pues esta situación los puede afectar de una manera peor que cualquier otra otra persona entonces me gusta mucho ese mensaje como también tranquilizador para esas personas y la invitación a seguirse quedando en casa yo quería preguntarte si de pronto es posible que en esta época surja un brote por ejemplo de gripa si la gente está preocupada con este tema es más usual que aparezca una gripa y cómo debemos de pronto manejarla frente a la situación que vivimos bueno eso es importante lo que estás mencionando porque los demás virus como llegó el invitado los demás virus no se fueron los demás virus los que nosotros normalmente tenemos en casa siguen viviendo en Medellín hay cuatro tipos de coronavirus viejitos que aquí circulan en todo el país está el virus de influenza se acuerdan de H1N1 que también tuvimos epidemia por eso esos virus siguen viviendo aquí recibieron pues el invitado pero ellos también conviven entonces no siempre que tengamos síntomas gripales va a ser el nuevo coronavirus por eso es importante que prestemos especial atención a unas recomendaciones voy a dar así como unos tipsitos claves el nuevo coronavirus tiene unos síntomas muy parecidos a cualquier otra gripa imagínense que nosotros hemos tenido ya en Medellín tenemos 267 casos y la gran mayoría de estas personas han tenido síntomas que les han durado entre 1 y 3 días o sea que se pueden confundir con cualquier otro virus ¿qué síntomas hemos observado principalmente? la fiebre un dolor pero para tragar dolor así fuerte de garganta para tragar hay personas que les da como el cansancio muscular como una fatiga muscular eso como cuando el cuerpo le manda uno el mensaje que es en la cama no me puedo ni levantar la cama me abraza esa fatiga muscular ese cansancio también hemos tenido personas que nos han referido que pierden el olfato otras pierden el gusto y todos estos son síntomas relacionados con coronavirus por supuesto la tos una tos seca y la dificultad respiratoria eso son síntomas de coronavirus pero hay personas que solamente les ha dado el dolor fuerte para tragar y de pronto la fatiga muscular y han estado positivos para coronavirus y sus síntomas les han durado entre 1 y 3 días entonces no son los síntomas apocalípticos que la gente vio en redes sociales y que yo no creo que esto sea coronavirus tengo es un malestar aquí no a todo eso hay que prestarle atención ¿cómo le presto atención en casa? pues me pongo mi tapa bocas cubro nariz y boca me quedo en mi habitación encerradito me reporto o hago la consulta y hay mucho mucho sistema de telemedicina que es lo que más la ciudad ha trabajado para que la gente se quede en casa y con medidas locales porque no hay tratamiento para este virus si ese virus que tengo es un coronavirus o un virus de H1N1 de todas maneras el manejo va a ser muy similar señora hola no, no, no si termina eso y ya sigo con mi pregunta ah bueno porque yo me voy así como emocionando y entonces si no me para yo me puedo quedar hablando aquí toda la mañana yo soy pero está muy interesante lo que estás diciendo entonces ¿cómo diferenciar un virus de otro? sí, claro continúa eso hay unas indicaciones claras que los médicos tienen por ejemplo si uno procede de lugares donde hay circulación por ejemplo si los síntomas son así síntomas pues muy claros de COVID entonces ellos los médicos lo van a percibir y los van a ingresar o también le estamos haciendo la prueba a todos los hospitalizados porque todo el tiempo hay gente hospitalizada por síntomas respiratorios entonces a ellos también se les hace la prueba de rutina así no vengan no tengan contacto con casos conocidos o no vengan de otro lugar a ellos también se les hace la prueba por supuesto las personas que han fallecido con síntomas respiratorios aunque si no se lo tomamos hospitalizado al cadáver le tomamos la muestra y es también útil con esto podemos decirle en este momento la ciudad tiene 267 casos registrados haciendo toda esa búsqueda hemos descartado 10.584 personas con COVID personas que consultaron con los otros síntomas le hicimos la prueba y estaba negativa y entonces podemos dar un parte digamos de tranquilidad de que hemos sido muy rigurosos en la búsqueda de estos casos Rita si precisamente quiero recordar un poco de las cifras que tenemos globales decir que en Colombia tenemos hasta ayer el reporte que entrega el gobierno nacional es de 7.668 casos 1.722 recuperados fallecidos 340 y en el mundo 3.388.665 a mí el tema hay un tema que me cuestiona mucho y que las personas a mí pues personalmente en redes sociales me preguntan es el tema de los domicilios cuando uno pide el domicilio de los alimentos de las comidas ya preparadas cuál es el correcto procedimiento cuando llega el domiciliario si puedo pedir se puede transmitir el COVID a través de la comida cuál es cuál es el mensaje del domicilio la comida y cuando ya llega a la casa bueno entonces voy a explicar cómo se transmite el COVID para poder contestarte esa pregunta listo el COVID es un la infección se transmite por vía aérea cuando la persona enferma habla tose o estornuda bota unos aerosoles que ustedes no lo logran ver y el virus va empaquetadito dentro de esa gotita de saliva y lo coge como vehículo y se va para otro organismo él para vivir necesita un cuerpo porque él tiene que habitar una célula para él poder sobrevivir sin embargo esas gotitas cuando caen sobre superficies las contamina y él puede quedar vivo ahí durante unas horas entonces qué vamos a hacer nosotros para evitar esta situación o sea que hay dos formas la vía aérea y esa superficie contaminada vamos a hacer un ejemplo yo tengo COVID me duele la garganta yo me vine a trabajar esto no es nada me tomo un medicamento y estornudé en las manos aquí lo dejé resulta que yo cogí este lapicero y estoy trabajando y un compañero me dice que se lo preste entonces en las manos a través de las manos no penetra el virus pero lo arrastra como yo en el día hago esto no sé si ustedes tienen el mismo pero uno siempre como que se toca la cara y no se da cuenta esas manos contaminadas van entrando el virus a la vía respiratoria voy a mencionar esto porque el tema de los guantes a mí personalmente me da como desconsuelo ver la gente con guantes porque es que el virus no va a penetrar por la mano y si usted se pone un guante quiere decir que no se está lavando las manos y eso es un grave error porque yo me lavo la mano para ir ardiendo esa posibilidad perdona que te interrumpa me parece importante entonces que hagamos una precisión ahí al final entonces los guantes pueden incluso seguir contaminando más y no nos protegen al final el que se pone el guante está pensando en sí mismo y acuérdense el mensaje más importante de esta epidemia es que tenemos que pensar es colectivamente no puedo pensar solamente en mí entonces yo me pongo el guante listo me quito el guante el guante queda contaminado mi mano quedó limpia pero deje contaminé todo lo que toqué con ese guante entonces en ese ejemplo para que hagamos pensando en el domiciliario que sí y que no en ese ejemplo yo voy con mi máscara mi mascarilla pues tapando nariz y boca porque también la veo que se la ponen aquí me dan ganas de llorar tapamos nariz y boca y salgo a recibir el domicilio las unidades han puesto cuando son unidades que el domicilio se recibe afuera en la portería de la unidad o si está en tu casa pues en la puerta de tu casa entonces tú vas con mascarilla cubriendo nariz y boca y con eso evitamos el tema que ya expliqué de la vía aérea él también debe tener su mascarilla yo los he visto juiciosos por lo menos lo que yo he pedido pues llegan con su mascarilla puesta él con la suya yo con la mía estoy protegida pero vamos a suponer que antes de ponerse la mascarilla el peor escenario que él estuviera enfermo que toseó en las manos y que contaminó el paquete listo en este caso yo llevo con ese paquete a mi casa y yo tengo un frasquito así como spray yo desocupé pues un frasquito que tenía de atomizador y con el atomizador con alcohol una solución que va sin alcohol o en cloro voy a decir las marcas me perdonan límpido cloro hipoclorito uno puede hacer una dilución de una copita de ese cloro en un litro de agua y uno con un paño también puede desinfectar ese paquete por fuera o con el spray con el alcohol y listo con eso y que hago después me lavo las manos entonces con eso evité la vía respiratoria porque yo estaba protegida y si el paquete hubiera tenido digamos por algún motivo contaminación yo de todas maneras lo estoy desinfectando el virus no se transmite al consumir el alimento porque no se transmite por vía digestiva o por lo menos hasta ahora es lo que sabemos porque este virus va dando como sorpresas pero en este momento están claras los dos mecanismos de transmisión la vía aérea y o sea siempre vía aérea y la otra es porque yo agarro realmente los virus y los llevo a la nariz y ayudo que entre a mi organismo entonces las manos son unos carritos pues recogiendo de todo así que el que vea con guantes dígale hey ya te lavaste las manos porque no te quitas eso y mejor te lavan las manos más importante entonces vamos barriendo esa claro esa contaminación de acuerdo Rita el tiempo se nos acaba pero la verdad es que me gusta mucho lo que hemos estado conversando hoy porque me parece muy útil para las personas que nos ven el tema que comentaba Manuel acerca de los domicilios yo creo que nos pasa a todos a veces incluso tenemos temor de pedir domicilios pero que bueno que tú nos aclares todas estas cosas no se transmiten por las vías digestivas sino por las vías respiratorias y cada vez pues vamos aprendiendo un poquito más Rita Almanza ella es la líder de epidemiología de la Secretaría de Salud y pues la verdad es que agradecerte por estar con nosotros hoy aquí en Telemedellín en mi parque de tu casa Rita gracias muchas gracias a ustedes que pesar que el tiempo tan corto yo me estaba como entusiastando aquí y un saludo para todos y un mensaje de esperanza y es que todos unidos vamos a salir de esto lo hemos demostrado en otros momentos de nuestras vidas de situaciones que la ciudad ha enfrentado súper duras entonces aquí el mensaje es claro yo me cuido para cuidarnos todos aquí el mensaje tiene que ser de unidad y de solidaridad y de mucha esperanza sobre todo nuestros guerreros que tienen enfermedades a la persona con cáncer con hipertensión han enfrentado grandes batallas estas también son capaces de enfrentarla cuidándose adecuadamente así será Manu así es Rita muchas gracias muchas gracias y espero tenerte pronto nuevamente en el programa para mí es un placer entrevistarte porque sé lo mucho que trabajan desde el área de la salud y más desde la epidemiología muchas gracias Rita bien pasamos a otro tema de salud y es si usted quiere cocinar en casa y muchas veces no sabe cómo hacerlo aquí les presentamos el siguiente recetario que lo realizó la Universidad de Antioquia los recetarios de alimentación saludable para el manejo de enfermedades crónicas de la Universidad de Antioquia parte del interés de profesionales y docentes de su escuela de nutrición y dietética sobre la tendencia al aumento de enfermedades crónicas no transmisibles según sus estudios un adecuado manejo que vincula la alimentación la actividad física y el soporte médico son factores fundamentales para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes el recetario cuenta con definiciones tratamientos plan de alimentación y nutrición recomendado y ciclo del menú para enfermedades tales como diabetes mellitus tipo 2 hipertensión arterial dislipidemia insuficiencia renal crónica y cáncer qué interesante ese recetario para toda la familia precisamente que veíamos en mi parque tu casa Manu estuvo súper interesante ¿qué te pareció? la verdad que sí a mí Rita yo por eso se lo expresé tantas veces me parece una profesional impresionante tiene muy claro el tema me encanta como lo expresa porque uno le entiende perfectamente todo y mira lo que hablaba del hecho de cómo desinfectar muchas veces creemos que si no tenemos el alcohol entonces no funciona otras cosas y ahí nos dio otras herramientas una copita del límpido del cloro lo que se hace en un litro de agua se desinfecta con un spray y listo es ser juiciosa es investigar y saber qué fuentes y ella es una de las que a mí me encanta y me encantaría que volviera a estar acá en mi parque de tu casa pero qué tal Sandra si hablamos de actividad física claro maravilloso vamos a hablar de actividad física en un momento pero antes queremos saludar a nuestros televidentes que se comunican a través de nuestras redes sociales a través de nuestra línea de whatsapp 357 24 30 44 por aquí nos escriben desde marinilla él es juan carlos giraldo nos saluda desde allí también está jorge en sabaneta muy atento al programa y pues es la gente muy conectada desde argentina maravilloso un abrazo para todos ellos ahora sí vamos con nuestro entrenador david lópez que está ya listo para dejarnos una rutina en nuestro programa de hoy david buenos días sí muy buenos días cómo vamos espero que estén en casa cuidándose mucho el día de hoy venimos entonces con trabajo para que puedan regresar en casa ya sabemos que es muy importante que nos llevamos que estemos en casa haciendo actividad física bien david ahora sí hola david qué bueno no escucho sí david qué bueno que se la que me parque tu casa quiero que aprovechemos al máximo estos minutos david el calentamiento porque es tan fundamental y yo lo como lo repito esta mañana me dio súper duro hacer ejercicio pero apenas calenté y calenté muy bien pude hacer mi rutina correctamente por qué es tan importante hacer ese primer paso antes de empezar la actividad física claro que sí es súper importante porque no podemos llegar dentro a hacer un ejercicio que demande un gasto calenté con un esfuerzo para el cuerpo sin haber por decirlo así aceptado ¿me entiendes? cuando prendes el carro tienes que dejarlo que caliente un rato que esté ¿me entiendes? entonces es eso es muy importante es muy importante el calentamiento deben gastarse siempre cinco diez minuticos de calentamiento no podemos entrar de una vez al trabajo principal ese calentamiento David ese calentamiento nos previene lesiones porque si empezamos a entrenar inmediatamente nos podemos lesionar más fácil claro que sí es muy importante también en esa medida que tenemos que calentar porque estamos preveniendo lesiones estamos predisponiendo el cuerpo para una actividad que ya vamos a realizar y obvio pues no podemos empezar de una vez así con toda sin haber calentado porque cuando calentamos ahí sí podemos dar el 100% de nosotros lo que hacemos es lubricar las articulaciones obviamente para después realizar la actividad física ¿qué tal David? si ya nos muestras alrededor de cuatro ejercicios cuatro movimientos que nos permitan entender qué es un calentamiento claro que sí vengo con tres movimientos para que hagan un calentamiento en cada entonces número uno vamos a hacer un skipping si quiere va a contar 20-30 repeticiones bien skipping entonces listo hice mis 20-30 repeticiones ahí va el ejercicio uno ejercicio número dos vamos a separar los pies y vamos a bajar a tocar a punto hasta donde la distancia va a bajar hasta acá sin forzar muy bien entonces ahí estamos activando glúteos cuadrillas y también la zona media a más de que como tú le dices ahorita estamos que ubicar el cuerpo antes de avanzar y entonces el ejercicio de calentamiento puede ser listo la plancha quedarse ahí un ratito la plancha exacto entonces puedes hacer esos tres ejercicios y vas a hacer unas tres cuatro setas esto debería ser más que suficiente para tener listo un calentamiento claro hasta ahí sí clarísimo muy bien y una vez hacemos ese calentamiento entonces ya entramos en materia con el ejercicio como tal mucha gente en el calentamiento ya está como lista los que no están muy habituados a hacer ejercicio pero bueno una vez calentamos luego qué rutina nos sugieres fácil de hacer en casa para las personas que de pronto no tengan tanta o sea no lo hagan con tanta frecuencia el ejercicio claro que sí les preparé cuatro ejercicios que pueden hacer fácilmente en casa que no necesitan material bueno pueden tener un bolso en este caso yo tengo este bolso con el arroz con jabón con libros con lo que quieran llénelo el caso es que le genere un peso ¿cierto? muy bien David entonces eso vamos a hacerlo rápidamente se nos acaba el tiempo esos cuatro ejercicios así muy rápido para que la gente no se quede ahí primer ejercicio 20 muy bien me voy a colgar el bolso voy a hacer sentadillas me voy a acá sentadillas muy bien no necesito nada ejercicio número 3 vamos a hacer un escuchado y un blanco o bien arrodillado muy bien y para terminar un cuarto ejercicio también con el bolso David muchas gracias muchas gracias exacto muy bien David gracias por estar con nosotros en mi parque tu casa siempre es un gusto tenerte aquí y aprender muchas gracias por esta rutina que nos has entregando el día de hoy gracias a ustedes muchísimas gracias un feliz día igualmente para ti Manu nos vamos se acaba el tiempo seguimos muy conectados con la programación de tele Medellín lo mismo para ti ahí salió ahí salió en pantalla tu Instagram para que las personas se conecten contigo antes de despedirnos quiero darle un mensaje muy especial a una emprendedora ella hace maquillaje natural muy bonito es una emprendedora que se sigue reinventando con este caso se llama Manuela Posada quiero saludarla y mencionar su Instagram arroba aqualuna natural beauty ella tiene unos tutoriales y gracias a eso yo también he podido como maquillarme en casa para aprender porque ustedes saben que yo no estoy yendo al canal entonces quiero mostrarles muy bien como uno puede reinventarse y a seguir apoyando a esos emprendedores gracias un beso para ustedes y recuerden que mañana nos vemos a las 9 y 30 de la mañana Sandrita un beso para ti y un abrazo gigante bueno un abrazo Manu gracias por estar con nosotros en este espacio nos vemos mañana a las 9 y media ustedes sigan muy conectados con nosotros porque aquí seguimos informando y llevándoles diferentes contenidos para acompañarlos quedándose en casita nos vemos nos vemos en el próximo video